Parece que la Khloe Kardashian se reconcilió con su pareja infiel. ¡Jesus Christ! Tras el escándalo de que el basquetbolista Tristan Thompson le había puesto el cuerno a Khloe días antes de dar a luz a su hijo, nos llegan noticias que la pareja fue vista cenando en un restaurante en Cleveland. Y por si fuera poco, al día siguiente, ella asistió a ver a Tristan en uno de sus partidos. Pero luego pasa, no sé qué es lo que pasa, te dan el anillo y ya creen como que pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí, o sea, y va a perdonar todo. ¿Qué fue lo que era?